Si eres un fanático de Star Wars, este reloj puede ser una de las piezas fetiche de tu colección personal de la saga, aunque te va a salir algo caro, nada menos que 26.000 euros es lo que tendrás que pagar por ella. Se trata de un reloj de alta gama de la firma de lujo americana Devon Works. La pieza presume de un espectacular diseño. A partir de la base rectangular del Devon Tread 1, los ingenieros de la firma han construido un reloj inspirado en las formas del caza espacial del malvado Imperio Galáctico, la nave favorita de Darth Vader. Los detalles sobre el cristal también siguen la estética Star Wars. Aparece el logo del Imperio en la rueda e incluso aparecen detalles que no recuerdan al casco del mismísimo Vader. El Devon Star Wars está construido con materiales de calidad aeronáutica y las bandas, marca de la casa, están hechas de nylon reforzado con vidrio. Tiene 313 contactos eléctricos y según el fabricante, es toda una obra de kinética.